Pero todavía debemos considerar otros factores negativos que explican y agravan el daño. Uno, la falta absoluta de ayuda oficial a las familias confinadas de más bajos ingresos durante lo más fuerte de la pandemia. Ayuda indispensable para cubrir gastos tan necesarios como alimentación, medicinas, productos para el aseo personal y pago de servicios básicos como renta, agua y luz. Dos, la pérdida del empleo temporal o definitiva, los bajos salarios y la imposibilidad de ejercer el comercio ambulante. Que es la fuente de ingresos de más de la mitad de la población en edad de trabajar. Tres, la falta de teléfonos móviles, tabletas y televisores, así como de un espacio apropiado para recibir la educación a distancia, carencias que afectan principalmente a los hijos de las familias de más bajos ingresos que suman cientos de miles. Cuatro, la marginación de pueblos, comunidades y rancherías campesinas que carecen de internet e incluso de electricidad. Lo que volvió sencillamente imposible que niños y jóvenes en esa situación aprovecharan la educación a distancia. Cinco, la imposibilidad de contar con un tutor capacitado para brindar apoyo a los más jóvenes, a los niños y niñas que por su edad o su falta de costumbre no pueden resolver solos las dificultades que imponen las clases virtuales.